bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas donde nos entrevistamos con los directores y directoras del festival de aguilar de campo del festival que tanto nos encanta hoy vamos a hablar con uno de los directores de un cortometraje que se titula mapa de la geografía emocional y él es julio martínez que estás julio cómo estás hola muy bien gracias por tenerme bueno como he dicho él es uno de los directores junto con candela mejido yo no voy a hablar mucho del corto porque quiero que lo cuente todo él porque siempre tengo reparos a contar más de la cuenta con la sinopsis pero bueno diré que es un cortometraje donde se hace una reflexión sobre el amor y sobre la identidad con bueno así también utilizando el realismo mágico no en esta historia es un corto donde hay drama y fantasía y amor hay distintas distintas cosas dicho esto tú como que se va a encontrar el público con tu con tu cortometraje pues en nuestro cortometraje lo que se va a encontrar el público es un poco una especie de rompecabezas sensorial y una reflexión como bien has comentado en torno a la identidad y al amor no y al miedo al amor de alguna manera no esta idea de querer y ser querido no como como se atraviesa por por el mito y por las historias más de tradición oral y como como surgió como surgió este corto porque hasta donde yo sé y corrígeme si me equivoco ha tenido este mapa de la geografía emocional ha tenido un exitoso recorrido en foros y en laboratorios de desarrollo antes de llegar a rodarse como como ha sido todo eso pues comencé con con candela justo después de la pandemia donde nos presentamos al festival internacional de cine de gijón y arrancamos en chemilleru que antes se llamaba fix lab y a partir de ahí como que como que empezamos a arrancar como bien comentas varios laboratorios y demás pero la idea surge un poco de pues del mito de las nereidas que fue como un mito que encontramos y que se relacionaba un poco con algunas ideas que ya veníamos rumiando de un tiempo y que culminaron de esta manera tan de alguna manera postmoderna por así decirlo no o sea esta idea de unas sirenas que son buenas que ayudan a los marineros que si te dan un beso de amor y una concha que portan al cuello se convierten en humanas y pueden vivir la superficie pero si recuperas la concha o sea si la recuperan ellas se vuelven al mar pues había algo ahí como muy clásico pero a la vez como vale pero qué pasa si si el amor que estamos teniendo con esas sirenas no es de verdad lo queremos nos lo merecemos o sea que había y como un montón de cosas donde indagar y que nos interesaban y que es lo que hemos querido un poco explorar y como y cómo fue la elección de actores y de actrices ya lo teníais en mente los actores que queríais utilizar o hicisteis un casting para la ocasión pues el proceso de casting fue muy bonito porque porque más o menos lo teníamos lo proyectábamos mucho ya desde proyecto no queríamos contar con iván vigara porque era era un conocido era un conocido mío y de cara al proyecto queríamos y necesitábamos un actor trans por al final es un bastión importante no no es como el tema central pero sí que es como una cosa que queríamos que estuviera no en relación al resto de temas y nos acercamos a él le contamos todo el proyecto y le probamos porque nunca se sabe no hicimos un pequeño casting y en cuanto vimos que funcionaba tiramos tiramos para delante de una y con valeria sevillano fue un proceso un poco parecido cuando cuando le cerramos a él como más protagónico con valeria que no es actriz profesional pero yo ya había trabajado con ella en varios de mis proyectos anteriores y también con candela como que tuvimos un poco de duda de vale puede puede valeria hacer esto y lo mismo la probamos y al final fue como un proceso súper bonito donde nos dimos cuenta de que todo el mundo estaba ahí en ese momento a favor de obra y y que funcionaba sobre todo desde la facilidad de trabajar con perfiles medio conocidos y que de verdad estaban interesados en el proyecto oye y entonces al final cuánto duró todo el proceso porque todo esto que hablamos todo este proyecto toda esta trayectoria no de laboratorio de preparación luego de rodaje de elección de actores obviamente cuánto duró al final todo esto pues un proceso muy largo o sea porque empezamos 2020-21 dos años sin sin productora después en el queer cine lab entra jesús cholla de pico 3 cine varios meses después entra pantalla partida mario madueño es una coproducción cantabria madrid rodamos en 2022 tenemos una postproducción larguísima el corto se reescribe y se encuentra y se busca y nace un poco también en montaje y estrenamos ahora o sea que en realidad ha sido como un viaje de tres años casi cuatro oye para terminar ya qué proyectos tras este tienes no sé si si estoy equivocado pero habías estado rodando este bueno este corto el mapa de la geografía emocional tú eres castellano leones pero bueno estuvo rodado en cantabria pero luego a continuación has hecho esto o estás haciendo este un cortometraje en castilla león ese es eso correcto es correcto sí después de este he rodado los rapaces que que contamos con una pequeña ayuda del instituto leones de cultura y el año que viene rodaré con fondos de instituto valenciana de cultura el siguiente que se llama cablanit y que de alguna manera junto con mapa los tres forman un poco una trilogía en torno a esta idea de mitología privada no se relacionan las parejas y el amor con 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 historias tradicionales o folclóricas a través de pues la leyenda urbana la memoria histórica y en este caso el mito de de las sirenas las nereidas oye culo pues de verdad muchas gracias por estar aquí y hablarnos un poco de tu película de mapa de la geografía emocional muchísimas gracias a a vosotros por por tenerme por recibirme y bueno nos vemos en en las salas por supuesto sí porque eso hay que recordarlo siempre siempre lo digo en todas las entrevistas hay que ver estas entrevistas pero sobre todo lo más importante es ir al fin y amor de aguilar de campo a ver pues todas las películas todas todas las películas que echan el festival así que hasta la próxima chao gracias